Hola a todos, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les traigo mi reseña del Aguas Días de Verano. Bueno, esta fraganza no es la primera vez que sale, pero es la primera vez que la adquiero. Lo que es la cajita es como el diseño similar a lo que son siempre las aguas. El frasco también tiene el mismo diseño de la botella, pero en este caso con estos colores como súper tropicales. En verde, amarillo, rojo y con este diseño en el vidrio, que no sé exactamente qué son, pero tiene como hojitas y bueno, no sé qué más. Y dice Aguas Días de Verano. Dice Días de Verano y acá dice Aguas. Bueno, y vamos a pasar a probar la fragancia. Como todas las aguas, no tiene válvula tampoco esta y yo nunca la compré en la válvula, siempre las uso directamente desde el frasco. Las uso abundantemente. Y bueno, me voy a ponerme un poquito. Ya que estoy, me voy a poner un poquito en el cuello. Porque me encanta lo refrescante que se siente. Y me voy a poner un poquito, no, de este lado. Porque ahí ya tenía otra persona. Bueno. En cuanto a lo que son las notas de salida, se siente muchísimo una nota de pomelo. Y junto con el pomelo se siente también una nota de ananá. Se siente como súper frutal en la salida. Y la verdad es que si lo olemos desde el frasco, directamente se siente muchísimo, muchísimo la nota de coco. Pero cuando lo aplicamos en la piel, se siente primero el pomelo y el ananá. Y después de un ratito, en las notas medias, sí vamos a empezar a sentir la nota de coco, que es leche de coco. Es riquísima, es riquísima. Y no saben la fijación que tiene en la piel, la duración impresionante que tiene esta fragancia. La verdad es que estoy súper sorprendida. Porque es la primera vez que un Aguas me dura todo el día. Me dura desde la mañana hasta la noche. Les juro que me duró fácil 12 horas la fragancia, que para ser un Aguas me parece una barbaridad. Tiene la fijación de un Eau de Parfum, pero no, pero es un Eau de Toilette. Así que estoy gratamente sorprendida. Es el Aguas que más me dura en la piel, me dura más que un frescor. Me dura más que varios Eau de Toilette. Estoy sorprendidísima. Me encantó. Y aparte, la verdad es que el aroma también es delicioso. Es frutal, es tropical. Tiene esa nota de coco que se destaca muchísimo. A esa nota de leche de coco le acompañan notas florales de fresia, muguet y jazmín. Para mí se siente muchísimo el jazmín. Y en cuanto a lo que son las notas de fondo, es como que es raro. Porque es una fragancia fresca, pero en las notas de fondo sentimos notas cálidas. Se siente ámbar, vainilla. Y se siente como un amaderadito almizclado. Y la verdad es que la nota de leche de coco se sigue sintiendo. Se sigue sintiendo todo el día. Esa nota nunca desaparece. Y me encantó porque realmente quería una fragancia que tenga la nota de coco que se note. Y en esta fragancia se nota muchísimo. Así que me alegro de haberla comprado. Y lamento no haberla adquirido anteriormente. En cuanto a lo que es la proyección, me parece que tiene una estela moderada. Y bueno, viene en esta presentación de 150 ml como todas las aguas. Que es un montón. Es súper grande. Y bueno, me encantó. Cuéntame si ya han probado esta fragancia. Qué les pareció. Y si les gustó la reseña, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chao, hasta la próxima.